Seguimos con mucho más aquí en la Casa de Gente Regia, mamás que nos están viendo, están en la dulce espera de un bebé. Por favor pongan mucha atención, está conmigo Eli, que ella, ay es una maravilla para todas las mujeres que están embarazadas, porque hay que regresar a los orígenes, hay que volver a lo natural, Eli, y es por eso que el día de hoy nos vas a platicar un poquito de ejercicios que se pueden hacer durante el embarazo y de lo importante que es prepararnos para tener nuestro parto. Bienvenida. Gracias, Brianna. Claro, si nos hemos preparado para tantas cosas en la vida, ¿cómo no hacerlo para tener un hijo? Es cierto. Realmente llegar en buenas condiciones físicas y emocionales nos da más la posibilidad de tener un buen nacimiento, y un buen nacimiento va a tener un impacto a corto y a largo plazo en nuestro bebé. Por ejemplo, aquí tenemos a Mariela. Hola. Mariela, tú ya estás a punto de dar a luz, ¿verdad? Me voy a poner de este lado. Ya fue la semana casi 38. Mariela, ve nada más. Casi termino. Bueno, ¿qué ejercicios pueden realizar las mujeres que están embarazadas para poder fortalecerlo? Es el segundo bebé de Mariela, y me estaba comentando ahorita afuera del aire que no sabe todavía qué es porque quisiste esperar a que fuera una sorpresa. Y ella es maestra de yoga. Ella es maestra de yoga, ella tuvo un primer parto en agua, en el hospital, y ahora va por un... Parto en casa. Parto en casa. Así es. Bueno, ¿qué ejercicios pueden realizar las mujeres que están embarazadas para poder fortalecer? ¿Qué podría ser? ¿Es nuestra pelvis la que podemos fortalecer? Bueno, básicamente, a mí, para mí es muy importante que las mujeres lleguen al final del embarazo entendiendo cómo funciona su cuerpo. Que su bebé se acomode. Bueno, esto es algo que la mayor parte de las mujeres no lo saben. Por ejemplo, en el parto, ¿cómo poder ayudar a tu bebé para que baje, Mariela? ¿Cómo poder ayudar a tu bebé para que baje? Por ejemplo, poniéndote en posición de cuclillas. Sí, bueno, yo en el primero siempre hacía esto, a veces, ¿no? Así como que... Ok. Esa posición es maravillosa porque los bebés entran en la pelvis así y tienen que hacer un movimiento de rotación interna para poder franquear todos los obstáculos que la pelvis le da al bebé y finalmente un bebé termina haciendo esto. Algunos bebés, cuando la mamá no entiende y están posicionadas hacia atrás, ¿cómo? O sea, acostados, no te me vayas a caer, acostados completamente. No se va a caer. Entonces, ella, muchas veces las mamás provocan que el bebé se vaya hacia atrás con la posición de su cuerpo y esto va a hacer que el bebé no ponga sus menores diámetros para atravesar la pelvis, no flexione su cabecita. Entonces, acompañar a un bebé en el parto es tan importante para una mujer. Y me encanta porque cuando una mujer embarazada, por ejemplo, y está como Mariela con 38, 39 semanas y se acuesta boca arriba y siente, por ejemplo, el bultito de la espalda, quiere decir que su bebé está muy bien posicionado y ese va a ser un factor bien importante y determinante para tener el parto que ella quiere tener. Ok, entonces, al momento de que nosotros, por decir, las mujeres que están embarazadas pueden comprar este tipo de pelotas, son muy cómodas, ahí te puedes hacer varios ejercicios, incluso también en el momento en que tú estás teniendo las contracciones, ¿te podría ayudar? Sí, por ejemplo, si un bebé está alto y la mamá se pone en esta posición, Antier fui a un parto y la mamá estaba medio acostada y en el momento en que le digo yo, mira, quiero que te pongas en esta posición y eso va a ayudar a que tu bebé haga este movimiento. Y ni siquiera tan, tan abierta, o sea, simplemente a la altura de los huesos ilíacos de la pelvis, las piernas y agachándote un poquito hacia adelante para que el sacro se mueva y el bebé pueda hacer este movimiento de extensión. Ok, y con más facilidad. Ah, claro. Exactamente. Entonces, vaya, para mí es súper importante que todas las mujeres entiendan que mientras menos medicamentos tengan para el parto, más van a poder acompañar, porque si una mujer está acostada con las piernas para arriba, el bebé tiene que hacer mucho esfuerzo, tiene que subir para poder salir. Déjenme les platico rápido que Eli ha estado con dos de mis mejores amigas en sus partos, han tenido parto en agua, las dos. Maravillosas experiencias, ya no le tengan miedo, mujeres que están embarazadas, porque estábamos comentándolo ahorita fuera del aire, oye, es impresionante que nueve de cada mujeres que entran ocho son cesárea y solamente una tiene parto. Es la experiencia más maravillosa, nuestro cuerpo está diseñado para eso, mujeres. Es por eso que es tan importante conocer cada una de estas cosas, para saber de qué manera ayudamos al bebé y que sea más fácil y no tenerle miedo.